¡Suscríbete! 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 La risoncia te hace mal Que la luz no me canta Me llorará Vivere como un joven sin desigual Que nos diría se mandará Que lo dejo la salida me volará Vivere All you love me será me llorará Y el rito de todas las buenas de rock and roll La risada de todas las buenas de rock and roll Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.